Ya es locura, bienvenido a un nuevo episodio, capítulo, programa de esto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miniserie, película... ¿Pero cómo lo quieres llamar tú? ¿Sabes qué lo que es? Tertulia, te dijo yo. De la vida Tertulia. Tertulia, lo veo un poco de vintage. Eso de barrio, de donde somos nosotros, brother. Tertulia, como las viejas del barrio, que hacen Tertulia por la noche. Ey, escúchalo ahorita. De la vida Tertulia. Bueno, estamos acá. Hoy tenemos un capítulo, un programa especial, porque nos acompaña alguien... Vamos a hablar de la amistad. Aparte, vamos a hablar de la amistad, nos acompaña alguien... Ay, ¿cómo te dicen ahora? No, mira una cosa que te voy a decir. Dame la mano y avanzaremos, dame la mano y dame la mano y dame la mano. Si esto es que cada vez que hable algo, me vas a interrumpir... Bueno, papi, para eso estoy aquí, por eso me pagan. ¿Para interrumpir? ¿Te pagan para interrumpir? Por interrumpir. Bueno, ¿qué crees el invitado? Y me paga él. No, no hablemos de pago. Que nos ha pagado. Ya empezamos mal. Te dije que este proyecto era... Me toco, me toco. Atiéndeme, este proyecto, ¿usted cuando empezó a hacer video ganaba dinero? ¿Eh? ¿Usted cuando empezó a hacer video ganaba dinero? Sí, el descarado de la bolsa ojería pagaba 30, se usé por remesa como era. Tocaba como a 10 pesos cubano. ¿Y te lo debías dividir entre dos? Entre tres. ¿Cuánto y cuánto tocaba? ¿A 10 cañas? ¿El invitado? Diga. ¿El otro de Cuba? Sí. ¿Y yo? ¿A 10 cañas por cada uno? Pero desde el primer video tú no ganaste dinero. Tú empezaste a hacer video... Desde el segundo mismo. Ok, así empezamos aquí. Pero ve acá, no vamos a meter todo el programa. Pero uno le coge el gusto. ¿Eh? Uno le coge el gusto. Yo sé que trabajar con dinero te motiva. Claro, y los tenis, mira. Entonces, no me estás motivando, papá. Motívame, sácame al aire. Atiéndeme. Seguimos. ¿Qué crees? ¿Y por qué la producción? ¿Qué crees del invitado que tenemos hoy? Yo creo que... ¿Qué crees? A Cere yo lo conozco muy poco cuando él me estafaba con el balón de alicuado. No digas eso, que todavía se dedican a eso. Ah, coño, ¿verdad? Discúlpame, Rafael. ¿Cuánto de aquí explota cualquiera? Pero la flaca sí lo conoce. ¿Cómo se vieron en el intro ese? ¿Eh? ¿Ero sexy? Yo sexy. Sexy, no, el video quedó bueno, quedó bueno. Gracias a esa cara linda que tienes. Óyeme, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue la semana? Antes de hablar del invitado, que es algo especial, ¿cómo te fue la semana? ¿Entro al cordal en la semana o lo saco a la semana? El cordal fue esta semana. Sí, porque hoy el flaco está haciendo de tripas corazón porque tiene un cordal saliéndole. Entonces, si te hablo de la semana, en cama, ¿tú lo sabes? No, pero grabamos. El cordal, no, se grabó, pero a pecho. A no ser el sábado que me fui de París. El jueves. Ah, no, está volado la semana pasada. Ah, porque no, pues sé que estoy el sábado con otra gente. Oye, ¿qué está pasando, papá? Te estás viendo. Este bombero de los polos pisando la manguera. ¿Tuviste un laxo? No, porque aguate el aguacero. No, cállate, cállate. Ah, dale. Adiós. Óyeme. A serio, no se puede decir. Esto es crítico, esto es crítico. Mírame, ¿cómo te fue la semana, un cordal? ¿Cómo te sientes la muela? Ahí estoy con el calmante. El calmante. ¿Qué hizo Laura que nos acompaña aquí? Tú me vas a preguntar cómo me fue mi semana. ¿Cómo te fue tu semana? Yo sé que formo parte de tu vida. De mi vida, de mi semana. Desgraciadamente. Te la hago tediosa, pero ¿cómo te fue aparte? Porque trabajas sin mí también. Sí, porque Laura es empresaria también. Tiene su business. Dame la luz. Dame la luz. Me fue bien mi semana. ¿Te fue bien la semana? Tranquila, una bronquita de madrugada de vez en cuando, pero todo bien. Sí, porque discutimos por la madrugada, Ceres. Yo creo que la única pareja que a las tres y media empiezan a discutir somos nosotros. ¿De lo que has de ese paso? Sí. ¿O los custodios? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Te lo juro. La gente piensa que no, pero nosotros discutimos. Ya con la película para ver en Netflix, me echo para atrás, empieza la película, sale la N de... No te pasa, no te pasa. Está espectacular. Y ahí se viene para acá y me dice, yo no sé por qué, Miguel David. Ah, sí, yo rompo. Y si se sienta, porque hay dos maneras de discutir. Si discuta costada, tú sabes que la discusión se va a acabar en dos minutos. Sí. Pero si se siente que se está acomodando. Si se acomoda, es que la discusión va. Entonces nos hemos cogido de hobby como discutir a las tres y media de la mañana. No, no de hobby. Esta semana solo discutimos. ¿Ayer? ¿Cuánto? ¿Ayer? Antier. ¿Antier? Antier. Por eso no vamos a chitar nuestro amor. Pero nosotros no discutimos mal. Ya él te dijo, yo me siento y empiezo a tener con él una charla reflexiva. Lo que pasa es que él me dice, pero ¿y esto ahora? Ya, para enfrancar el flaco no sabe lo que es reflexivo. No, pero bueno, te presto atención. No, tú hubo una palabra larga. Sí, yo le presto atención. De las que tú le dices el fundamento. ¿Cómo es la cara de atención que tú prestas? De las que tú dices el fundamento. Y entonces, yo fui al teatro. Yo fui al teatro. ¿Me dejaste? Sí, porque llegó tu primo. Nada más tenía seis entradas y no podía dejar. Fui a mi cámara y a su esposa de afuera. Es decir, me echó un lado. Fui a ver la obra de los Pichiboy, que se las recomiendo a todos que vayan a ver las memorias de la sierra. Se van a reír. El flaco no, porque para ir tienes que saberte la historia de Cuba. Tienes que repetir para llevarnos a mí. No saben ni quién es Ubermato. Entonces, ¿para qué va a ir el flaco? ¿Para qué hace así en la...? Sí, pero tenemos derecho también nosotros. ¿Cómo que yo no sé quién es Ubermato, loco? ¿Quién Ubermato? Un tipo que hacía Uber. Que se llamaba Mato. Sí. De apellido o nombre Mato. ¿Eh? Sí. No, pero está básico, papi. Mírame. Te quédate vacío. No, de verdad que está ahí. Mírame, atiéndeme, atiéndeme. No, o sea, recomiendo, vayan al Teatro Trail a ver la obra de B&D. ¿Qué teatro? Es que cualquier cosa... ¿Teatro qué? Al Teatro Trail. Sí, porque no es thrill. No te hagas el del inglés ahora. Trail. Por favor, aquí hay alguien que sabe inglés. ¿Cómo se dice? ¿Eh? Trail. Al Teatro Trail. A ver el de... No, eso es como decir for love. Dicen que tú te das cuenta que sabes hablar inglés cuando dices for love. Por favor, diga for. For Lored. ¿Cómo? For Lored. ¿Y ahora? For Lored. A ver tú, mío. Mío, for Lored. ¿Eh? Hatsan y Saisen. Yo nunca he aprendido a decir Hatsan y Saisen. Vamos, niños. Te voy a meter una hora hablando ahora aquí. ¿Pero qué es esto? Inglesis barrera. Escúchame, sí. Aquí es todo un poco. Vamos a... Se los recomiendo, van a verla. Se van a reír mucho. Todos los fines de semana en el Teatro Trail, Memorias de la Sierra. ¿Qué por cierto te están dando ahí? Ninguno, pero lo bueno, se recomienda. ¿Eh? Él está luchando las entradas. De nosotros, de la tuya mía, que nos quedamos fuera. Vamos a apretar los cordones. A piezas de los cordones. Claro, porque creo que vale tabla de entrada. De luchando, no ven seis más. Ahí se queda este y el otro. Oye, quiero decirles que esto está todavía al seta en producción. Nos falta arreglar un espacio por allá. ¿Cómo ves que va quedando? Hacer esto lo hizo la gente de One Nation. ¿Tú sabes cómo me dicen con el inglés? No, te vi grande. No sé con otra cosa, pero poniendo el Nation atrás, está bien. Estoy cómodo, aunque voy a decirte un poco presionado, pero bueno, con el inglés, pero... Esto lo están haciendo la gente de One Nation, que estamos todavía trabajando en la pared negra. ¿Tú sabes cómo está quedando en la cámara? Pero es decir, si lo hace One Nation, está bien. No, si lo hace One Nation, esos son los caballos en Miami. Ah, esos son los caballos en Miami. Ah, esos son los caballos en Miami. Quiero el lobo de la vida. De hecho, me van a hacer los cuadros en mi casa. Sí, estás raspando. Tengo que sacar algo. No compras un cuadro en Walmart. Oye, espérate, pero todo el mundo raspa. Yo quiero unos cuadros para la cocina. Pero si la cocina es... Le vas a ir metiendo cosas. Si tenemos tres cuadros del bicho verde, ¿cómo se llama? No, pero quiero quitar a... De Baby Yoda. A Grogu. No ven series de... Hablando bicho, me llega el perrito en estos días, si Dios quiere. ¿Qué perrito? Oye, porque tú le dices bicho a mi perra. Mi perrito de Cuba, papi. Mira. Ese perro no es tuyo, brother. Es mío. Es mío. ¿Tú no tienes nada ahí? ¿Eso es de Laura? No es mío. Cuando Laura te dé dos patas por la cabeza... ¿Se va con perrito? Claro. Ella se va con... No, tú te vas con la poca ropa que tienes. Sí, porque tú no tienes más nada ahí. Más nada. ¿Hay nada de tuyo, Miguel David? El PlayStation. Yo creo que ni eso. Posiblemente Laura, para el otro marido, dígame que me con el PlayStation para el otro papi que venga, que juegue con... Yo no puedo creer que tú le vas a dejar el PlayStation a otro... Para el otro millonario, ¿verdad? Es que yo me voy a amarrar ahí. El millonario, entonces... Si Laura se empata con un millonario, tú eres de la gente que hala para el millonario, en vez de hablar para mí, que yo vengo contigo de cero. Sí. No, espérate un momentico. Yo voy a jalar para el millonario, pero ya te lo estoy diciendo desde ya, antes que pase, pero siempre voy a raspar para los dos. Es decir, tú siempre... Me llevan al mall y yo compro dos pares de tenis. Oye, cómprame dos iguales, sí, es que a mí me gustan los tres iguales. Pero tú vienes que voy a poner un par de tenis que le compre... Claro. ...quien está con Laura. Yo lo hiciera. Yo bloqueo a Laura dejándome de Laura al momento. Es eso, David, si vas a llorar más que un... Después que llores, la bloqueo. Voy a tener que aguantar unas malas noches, papá. ¿Y por qué no voy a llorar a ella si yo soy un buen... Bueno, y si él se busca una millonaria. Pero ¿cómo va a llorar si va tarde, ya tú sabes, con el tren de billetes? Y si yo me busco una chuga, mami. Estoy ahí también, no, estoy ahí al lado. Rico. Tú siempre vas a ser la persona que va... Él va para donde está el dinero. Qué amistad más bonita. Pero para tu vea que siempre te llevo. Pero es interés. ¿Es una amistad con interés? No, pero tiene su beneficio. Tiene su beneficio. El invitado de hoy formó parte de esa amistad, forma parte de esa amistad de nosotros. Sí, claro. Sí. ¿Con beneficio? No, con beneficio bueno. Trabajó con este. Trabajó conmigo. Fue mi jefe. ¿Cuántos jefes llegaste a tener en Cuba? Bueno, dame citar que yo tengo jefe. Tiene jefe. Dame, explícate. Porque tú eres una gente que tienes que tener un jefe. Bueno, mira cómo lo mato ahora. Producción, échate tú. Buenas, mi jefe. ¿Cómo ustedes andan? No me han pagado. Me siento aquí incómodo. Pero te dije que esto no tiene... Tú eres mi jefe. Es culpa de la administración. Es culpa de la administración. Te voy a pagar mañana. No, no. Mira. Se quedaron los cheques en la casa. Te voy a pagar mañana. Yo no voy a dar el cheque. Yo soy un sin papeles. ¿Cash? Cash. Yo soy el rey del cash de Miami. ¿Para qué tú quieres cash, Perú, cobo? No, aquí no hacemos. ¿Qué se siente? Ese es mi dipirona. ¿Tú qué? ¿Tu dipirona? Mi dipirona. Eso que tú tienes. Eso que tú tienes. No se quita con dipirona. Yo voy al go y se me quita el doble de muela. Te quito el doble de muela en el go. Oye, esta semana grabamos un video que tú tienes que pasarme la lengua por la oreja. Qué asco, Miguel David. Tenías caspa ahí. La caspa. Lo estaba revisando ahí. Es mentira. No tenía ninguna caspa. Te la quité, bro. Yo tengo caspa en la oreja. En la orejita yo te la quité. ¿Te la quité? Tú te portabas así. Bebe, tuve que pasarte la lengua. Yo soy más cochino que tú. Eso no es. Es dermatitis, no es caspa. Ah, es una infección. No, dermatitis es una infección. No, esas caspitas son de una dermatitis que la hacen. Pero no quiere decir que... Dermatitis. ¿Estás haciendo dermatitis por todo? Soy un titi. Escúchame, tú te portabas así con el invitado de hoy. ¿Con quién? Con el invitado de hoy. ¿Tú te portabas así? Con todo el mundo se porta así. Es que yo soy como soy, papi, con todo el mundo. A ti, Jorjito, te tienes que caer atrás para... A mí hay que quererme. El cámara tenía que despertarme. Sí, porque tú eres la figura. Doy fe. No te puedes poner bravo. Míralo ahí, mira. ¿Qué? Como tú le debes ese vestido a esa peluca. Y como tú le debes la barriga. ¿Dónde nació ese personaje que está ahí? Ese personaje, no ofendas. Que te enseñe una foto tuya en Cuba y te vas en Candela. Agradecele a este país. Y te enseño una tuya sentada en un tercer baño. Que te ha puesto así. Que te ha puesto así. Podemos poner fotos de ellos. Por favor, ¿puedes poner en producción una foto de Eduardo? Cuando parecía que la gente que estaba muriendo fuera de la casa. Y ponme una de él cuando trabajaba en Café Ciudad. Por favor. De mí no pongan. Yo soy una buena persona. Eduardo, ¿verdad que te estaba llevando el diablo? ¿Cómo dicen esta gente? Niño, ¿y tú, mi hijo? Tú estás loco a hacer. Yo siempre estuve bien. No, y estábamos viendo una foto con los dientes. No, los dientes lo que teníamos. Miguel la vi. Y yo le daba besos. La barba que tenías. No te puedo decir a quién parecías. No, la barba que tenía parecía un asobuco. La gente me parecía en la foto. Le dio por eso una bebé. Tienes que agradecer. ¿Dónde nace el personaje? Es que en el barrio Rito. ¿En el barrio Rito? Sí. Verónica nace ahí. En el barrio Rito. Me acuerdo, fue por un video. No, yo creo que... Nació una locura, ¿no? Yo creo que la mejor persona indicada que puede aclarar dónde naciste tú es el invitado que tenemos aquí. Bueno, yo nací en maternidad. ¿Tú fuiste natural o tú fuiste... Tú fuiste saria. Tú fuiste saria. Tú fuiste saria. Tú fuiste saria. Dándole guerra al pobre cirujano. Mira la gorra como la deje. Está con una deña discalmada. Maciel, perdóname si estáis viendo esto, pero Maciel es su mamá. Para los que estén viendo, Maciel es su mamá. A mi mamá nunca la podemos traer aquí porque no cabe. Aquí. Tu mamá lo ve todo. Tú sabes que tu mamá ve todas las historias. Sí, nos comparte. Y se paga con la gente que dice cosas. Mira que se lo he dicho. Qué bonito el amor de madre. Mándale un saludo a tu mamá donde quiera que esté. Aprovecha que nunca se viste en la televisión. Aprovecha esa cámara. ¿Cuál es la mía? Es la única que tenemos. ¿Puedo caras sexy? Sí. Esto lo va a ver mucha gente, ¿no? Sí. Pero es para tu mamá, ¿ok? Es para tu mamá, güey. No importa, no importa. Maciel, te quiero donde quiera que estés. Está en Cuba. Sí, pero no va a ser que tenga otro lado. En una parte de Cuba. Qué malo es. Acuérdate que hay televisores adentro también. ¿Algún día podemos contar eso al público? No, eso no es. Son problemas personales. Son problemas personales. Bien, David. Cambiamos. Te siento que eso es una historia inédita. Sí, pero son problemas personales. Para yo no contar la tuya. Bueno, creo que es el momento de que pase el invitado de hoy. Claro, quiero un fuerte aplauso para... ¡Jorgito! ¡Jorgito! Si te gusta reírte y relajito Oye, con los pieses Yo te invito Ando con la flaca Verónica En el barrio de Jorgito Ven conmigo A pasarla rico Dicen que es tremendo jala jala Dicen que es tremendo relajito En el barrio De Jorgito ¡Sí, apúrate Jorgito! ¡Epa! Güey, güey, güey Cuidado con los tarros Güey, 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 güey ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Ceres? En talla? Estoy un poquito bajito Súbetelo Espérate Ahí está ¿Te gusta tener la altura de la quijada? Con el tema de Verónica Yo sí puedo hablar Con el tema de Verónica yo sí puedo hablar Tú sabes que me preguntan por ti todos los días Déjame el micrófono así Que me gusta sentir que tengo algo en la mano Grande Grande y grueso Porque el tío no queda así En todo caso aquí El que puedo hablar en el micrófono Que envíame Mira, me preguntan por ti a Ceres Que qué pasó con Jorge Deja hasta Jorge Porque piensan que yo O los traja todos Soy el coyote Y me dicen Deja hasta Jorge en Cuba Parece que tienes un doble allá Que lo han visto Un año Sigue con el micrófono ¿Feliz fue el segundo en venir? Llevo un año, sí Llevo un año Y pico sin subir videos Y todavía en Palenque La gente se tira fotos a mí En Palenque de Portugal Un año sin subir videos Y sin subir una foto Yo no subo una foto Ok, creo que hay muchas preguntas Para Jorge Sí, pero lo primero Es que le aclare ¿Dónde nace Verónica? Y si es cierto ¿En su proyecto o en el tuyo? Es curioso Déjame explicarte una cosa Es curiosa la historia De una nación personal Pero ahora te voy a contratar Es curiosa No empiece con las palabras Rebuscadas Yo hablo rebuscado ¿Curioso no es rebuscado? Yo hablo rebuscado ¿Entiendes? Rebuscado es otro La lingóloga ¿Cómo? Él ni sabe, mía ¿Cómo tú vas a poner a ese tipo? Yo hablo así Un otorrino narimbolo Es una profesión Ok Voy para allá ¿Dónde nace El barrio El personaje de la flaca? Como tal En un video ¿Te acuerdas? Que lo grabamos en la línea Que tú venías Que andabas Con el video de la brasileña De una puya Y el video de la brasileña Pero como tal Ahí no tenías nombre Todavía El nombre El nombre surge Cuando Tenemos un problema Yo tenía un problema Con mi tía Que vivía encima De mi casa Pero no tienes que 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 Y aquí no vamos a llorar Espérate Espérate Escúchame Escúchame Muero Yo tuve un problema Yo no me acuerdo Eso estuvo fuerte Yo tuve un problema Con mi día Que se llama Verónica Y ese día Y tú como en honor Al problema Yo de coño Un nombre Sabe Llamativo Y dije Verónica Le soy sincero A mí el nombre Nunca me gustó Ay a mí sí A mí Verónica Nunca me gustó Verónica Yo lo vi normal No me gustó Pero caminó Y la gente Le ha gustado bastante Incluso siempre compite Entre la flaca Y Verónica Están ahí Yo creo que ya Pocas personas Te aman Verónica No Verónica Y es que ella flaca No se le puede llamar Porque mira los cachetes Eso El imperialismo Te ha dado un cambio Y tú subiendo Y yo bajando Y el amor también Yo no tengo un personaje Que se llama El elevador Jorge ¿Qué tiempo Ibas aquí a hacer? Un año Y tres, cuatro meses Y ya perdí ¿Qué aplicaste para residencia? No todavía Y dos ventea Estoy esperando ¿Y dos ventea? Eso... ¿Está embarcado? No he embarcado No he embarcado Hay cosas buenas Hay cosas buenas ¿Por qué Jorge? ¿Viniste o cómo viniste? Brincando Acuérdate Yo me sé la historia Pero la gente no sé Claro Yo vine brincando Brincando Como un muelle Brincando Como una larga Brincando de la frontera Como todo el mundo dice Pero Si lo tendría que volver a hacer No lo hiciera No Yo tampoco Yo digo que Yo sí Yo lo hago siete veces Si no me tengo que quedar Yo no lo hago Yo no lo hago Vaya quizá Ya llevo un año Un año y pico acá Y como que Se están olvidando las cosas Se me va olvidando El trabajo que pasamos Y la persecución política De esas cosas Pero Orgía Tirándole Orgía Dale suave Porque voy a rastrear el perro Después entonces se pelea Y estás diciendo Que anda por la calle al medio Déjalo que está tranquilo Con la novia Mira Mira esta canción Chin chin La lluvia cayó Eduardo la pasó bien Mejor Él se entretuvo Él se entretuvo Papá Papá Yo no la pasé bien nada La gente dice El problema es que Yo me tomo las cosas De una manera diferente A lo que se lo toman ustedes Pero hubo un momento Hubo un momento Yo hablaba mucho con Mille Y hubo un momento Que yo con los ojos guables A Mille Me voy por mi rumbo Igual me decían Me voy a tirar de un balcón Y yo decía Vas a tener el mismo Porque lo tenía todo cuadriculado Antes de yo llegar a México He citando en México ya Pero antes de llegar A donde iba Me acuerdo que Venía un tipo Que el tipo venía Sin coyotes El tipo venía solo Y el tipo se monta En el mismo carro mío Y empezamos a hablar Tú sabes El tipo era como Era así Boricua Latino Venezolano quizás Sí Y empezamos a hablar Y el tipo me dice No yo vengo rumbo El tipo nada más llegó Hasta ahí Comió algo Y se fue Y dije coño Después Yo pensando Que pasa el tiempo Yo primero dije Este tipo está loco ¿Sabes? Pero después Como pasó el tiempo Que me había encerrado Dije No chico Encerrado una semana Una semana Y el día Miguel David Pasando trabajo Me picó tu voz Jorge Que me acuerdo En Tapachula Tuvo trancado Es decir Uno Vaya Verá que llegar aquí La vida cambió Lo mejor que se ha hecho La moralización que he tomado Es Laurita Siempre Primero Los dientes Y llegar de país Pero digo No entendí Ya 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 Haber pasado eso Yo sentí miedo Yo soy claustrofóbico Todo eso Laura sabe Es que eres muy pendejo Y muy pendejo Tú la historia que me hiciste Y más que aquí Ya que hay preso Y todo Yo no Cana de un tanque No Una cana Pero bueno Soy el tema Jorge Que lleva un año Y cuatro Y cuatro meses aquí ya Ya aplicaste Para eligencia Me dijiste que no Te dijo que no Era un momento A hacer Pero bueno Un año y cuatro meses ¿En qué estás trabajando? ¿Por qué Jorge llega aquí Y no sigue Haciendo video? Porque tú llegaste Yo me acuerdo Que tú y yo nos fuimos Te dije estoy aquí Nos fuimos justo aquí Nos fuimos aquí Me acuerdo Tengo la foto por ahí Sí Me acuerdo que llegaste Y yo salí a entregar Unas pastillas Y te quedaste Estaban grabando Como para grabar el reencuentro Y te quedaste con la mano abierta Duro que está ese video Y te dije Espérate ahora te veo Y entregué las pastillas Verdad que sí Duro que está ese video No lo saludaste No porque yo entrego Unas pastillas rápido Y Jorge Entonces fue la pastilla Y Jorge Y el primo grabando Si tú vas a presión No funciona Yo vas a presión Soy medio eso Entonces ¿Por qué Jorge llega? Entonces no sigue Haciendo contenido Para mí Tener a Eduardito al lado Era Y trabajar con él Era difícil Porque Ernesto sabe Yo sé también Los dos Los dos llegábamos Y nos acostábamos En la cama con él Y Eduardito Babiao Eduardo había que despertarlo Yo no sé cómo se podía dormir Con ese ventilador Que tenía sin careta Pero este Por de siempre Déjenlo hablar Pero tenías que Preguntarle a Maciel Si estaba acompañado Una vez entré por allá Me mandé Tirándole Me mandé Yo creo que esto se va a calentar Y voy a rastrear Dos o tres cosas Que yo tengo Oye Por una vez que viene Con público Y ustedes le hacen esto Un día me mando para allá Y estaba Eduardito Con una perdularia ¿Sabes? Y ya A partir de ahí Ya siempre pregunté Mi amor Por favor vamos a hacer la entrada Producido por un micrófono De la biblia Y entra por ahora mismo ¿Cómo opines? No, entonces Y ya a partir de ahí Siempre preguntaba Pero nos acostábamos En Eduardito ahí Y él se levantaba Se lavaba su boca Se fumaba un cigarro Se tomaba su café Pensaba Analizaba Revisaba su Instagram Y te decía ¿Qué vamos a hacer hoy? Ok Era complicado Ese es mi día a día Pero se hacía Se hacía Yo estaba al lado Si no se hacía Entonces sí Pero se hacía Cuando yo llego aquí Ya yo Yo sabía que iba a ser Más difícil El trabajo Yo sabía que iba a ser Más difícil Tenía que teorearte Por telepatía O mandar a la gente A despertarlo Como hacía Por wifi Tenía que Teorear Entonces yo ya Entonces Hubo un momento Yo se lo comenté El otro día Un día Nos tomamos una cerveza En su casa Sí parece que recibieron La cerveza Vamos a osobarme No, no, normal Bueno Dinos todos Que no estábamos ahí Yo le digo Yo un día le digo Migue Este es mío Eduardito Vamos a grabar Sabes La cuestión es esta Esta, esta y esta No, no, no sé qué Algún enredo Unos peros me dio Y de repente Al otro día Grabando conmigo O el mismo día O algo así ¿Entiendes? Sí Sí, sí, sí Eso fue una cosa Yo dije Coño ¿Estaba Ernesto en Cuba? Conmigo me vas a tirar Para un lado Y entonces vas a grabar conmigo Pero los que no saben Quién es Ernesto Tienen que explicar Quién es Ernesto Ernesto está en Cuba Ernesto es nuestro cámara Ernesto es nuestro cámara Ernesto está en el brincoteo Ok Vamos Vamos a dar el orden A la gente de llegada De nuestro equipo aquí ¿Tú? Primero llego yo Que yo le decía a ustedes No, primero llego yo Permiso De salir de Cuba No, ustedes salieron juntos Ah bueno, de salir Sí, pero de llegar Salimos nosotros Como acuerdo que yo le decía A esta gente Váyense ustedes adelante Iberriado Porque a mí me dolió Que yo decía Se va a romper el proyecto Y ya todo el mundo se va Y como quiera Es el proceso de brincar Es que yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Si hoy por hoy Hoy por hoy Está Jorjito Ernesto Kevin Eduardito En los Estados Unidos Fue porque tú te fuiste adelante No, ya Ernesto te tenía Ya Ernesto se estaba para ir Pero eso fue Lo que la computadora le dio Pasión Eso fue en mi casa Ese tema fue en mi casa El tema de me voy Cuando Ernesto viene y te dice No, el tema de me voy es Le digo Jorge Feli No, pero que Eduardo No te acuerdas Que él llegaba todos los días A la casa y decía Me voy No sé dónde Ya voy a vender No sé qué Y yo vete Eso siempre lo tomamos Como cabrón Bueno, el orden fue Salimos Lauro y yo De ahí sale Jorge Feli Jorge Ernesto De ahí sale el cámara Y de ahí Después de los nueve meses Salgo yo Y el último fuiste tú A los seis meses Como los seis meses Porque no querías irte al principio Como los seis meses Como los seis meses me fui Me acuerdo cuando se acabaron Las mujeres en Cuba Sí, él estaba robándose el show Solo en Cuba Y decía No, ese no era el tema Se acabaron las mujeres en Cuba Y dijo Te voy a buscar nuevos horizontes Yo tenía una relación Y yo no quería Yo no quería irme Entonces yo decía Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Y todos los días Me sentaba con mi mamá A hablar del tema De por qué yo no me iba Y ya Es que cuando Miguelín se fue Miguelín me siento a un parque Me dice Nos vamos Y le digo ¿A dónde niño? Que yo ni pasaporte tengo Ni pasaporte Cuando tú no tienes La esperanza Las ganas No, no No es las ganas Las ganas tú siempre las tienes Es que tú ves como que Nunca te vas a poder ir Como que nunca te vas a poder ir Tú sabes Tú no sueñas No te preparas Ni pasaporte Ni nada Aquí me quedo yo hasta la muerte Claro que no Yo me acuerdo que fui a tu casa El día antes de irme Fui a tu casa Me acosté en la cama Eso me duele Me duele todavía Incluso me dijiste Me dijiste Esa tarde para mí fue dura Nos vemos mañana güey Como siempre Nos vemos mañana O mañana grabamos Siempre Güey Y así cogí la motorina Fui para casa de mi abuelo Así le dijo su abuelo Me senté en el balance Y le dije Me dijo Claro tú vienes mañana Al día a las 3 Sí Yo me iba a las 10 de la mañana Yo no tuve el valor de despedirme Lo único que tuve el valor de despedirme Fue Eduardo Y cuando iba en el carro de Laura Piré para atrás Y vi que cogí un lugar Y una motorina para allá Dije Esto está duro A mí me lo dijo Yo me enteré El día que estábamos grabando Pero espérate Un año y cuatro meses aquí ¿Ya tienes licencia? Ya tengo licencia ¿Ya tienes licencia ya? ¿Tenías que decir que no? Para ayudar a la promoción No tengo licencia Dala Dala Bueno si me estás viendo Acabaste de llegar Y quieres sacar tu licencia Tienes que ir para One Espérate One Stop Traffic School Si estás acabado de llegar Y quieres sacar tu licencia Tienes que irte para One Traffic School One Stop Traffic School ¿No? ¿Ok? ¿Otra vez? Si estás acabado de llegar Y quieres sacar licencia Tienes que irte con Con la compañía de One Stop Espérate que la verdad Que me estás ayudando con el inglés Pero papi Que bruto eres Dile a tú Voy ¿Pero cuál es? ¿Qué dices? Voy yo Stop Traffic School Ya, 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 ya Dale Si estás acabado de llegar Aquí a Miami Y quieres sacar tu licencia De conducción Tienes que ir con One Stop Traffic School Pero espérate No solo eso ¿Cómo oíste? Repite conmigo flaco One One Stop Traffic Traffic School Coño papá Pero mírame para acá Están aprobados por el gobierno Para hacer Las pruebas Teóricas Y prácticas Y de alcohol y droga De alcohol y droga Lo hacen todo Sí, te ponen un video Antes de hacer la prueba Y te dan una clase A hablar Así que si ponche Porque quieres Sí, no Esa gente están ahí Los especiales son ellos ¿A qué está pasando ahora mismo El número de teléfono Y la dirección Para que usted vaya Y saque su licencia Vayan y lleven a Kevin Yo no lo sabía Tenía que ir Sí, tenemos que llevar a Kevin Hay que llevar a Kevin Pero imagínate tú Imagínate tú Imagínate tú Qué pena con esa gente ¿Tú crees que caen a prueba? Es que también Cuando yo hice la mía Me acuerdo que la pregunta Decían Si viene un grillo Bostezando por la acera ¿Por qué carril tú coges? ¿Tú nunca oíste? Pero esta pregunta ¿Qué es lo que es? Pero tú nunca manejado Pero espérate Te dan una clase antes Visual Un video Y te ponen una mujer hablando Así que no tienes pérdida Vaya para allá Para One Stop Traffic School Seguimos con Jorge Hacer Nada Vamos a salir del tema sentimental ese Que me ahogó un poco los ojos Yo me acuerdo Me acuerdo esa tarde Me teletransporté Bueno, sigan indagando el tema De por qué para el proyecto Yo no pude hacer eso Despedirte A ver, seguimos Yo a todo el mundo se lo dije Mírame, seguimos el tema No, no, no Vamos a caer en eso Yo no fui a despedirme Me acuerdo que me quedé dormido Llamo a Eduardo Mírame, espérate Voy a seguir Fíjate No, espérate Voy pa' ti Salgo de casa de mi abuelo Digo, coño Voy a despedirme de mi cámara De Ernesto Cuando abro Ernesto está pasando Por un mal momento En la relación Y cuando me abre Me abre como con el eso Y le dije Bueno, Ernesto ¿Cómo mañana? Yo fui a tu casa Yo te vi en un momento Que tú estabas con Fajo Con su ex pareja Que te dejó En la frontera Salíte de mi casa Es un tema que vamos a hablar Aquí también Porque yo entiendo Como la frontera Hay parejas de años Que ellas aquí Se separan a los dos días Esta es la verdad La prueba de amor Eso pasa mucho Jorge, ¿qué me estabas diciendo? Que yo no podía irme de Cuba Y como que dejar Que la gente No supiera Que sabía hacer La última vez Que me iban a ver Esto igual Bueno, yo fui a un fuete Pero como en mí era normal La gente decía La gente es flaco Pensó que venía Directo Miami Que Camagüe y Miami Había Oye, flaco Esto es una cosa Que por favor Vela No se lo diga a nadie Para que se te den Se mantente con calma No, no, pero está bien Que se lo diga a la gente Sí, pero bueno A sus allegados Papá, eso es Papá, mírame Uno siempre sabe Que uno tiene que esconder Las cosas para que se te den Yo no puedo hacer ¿Cómo se va a hacer? No puedo Yo le dije a él No lo haga Despídete tranquilamente Me llama el pollo Y me dice Aquí en un party Cuando miro El pollo no está allá El pollo borracho Y bueno, está celebrando Papi, no podía No podía irme Y no Papi, no, que es imposible De hecho, yo casi Yo casi no vengo Mijo Mijo, cuando yo estoy montado En el cocotaxi Pregúntale a Kevin Creo que es un cocotaxi Para la gente que no va a ir De Venezuela Eso es como un bicicletase O Haití Tampoco saben lo que es un bicicletase Imagínate, no le puedo decir más nada Es como un motor Se le echa gasolina Y camina a pura lucha Caben como seis gente atrás Y es para mover X cantidad de personas Mira Se monta Kevin Mi cuñado Yo no quise que fuera Ni mi mamá Ni mi papá Nadie en mi familia Para no sentirte mal Que fuera Kevin Y mi cuñado Tú sabes que son los que Tú vuelvas por el mismo Camagüey Sí Papi, yo me monto el cocotaxi Yo me siento mirando Mi cuchitrín El 47 Santayana Y cuando veo a mi abuelo Llorando, papá Es duro Mi hermano Yo no me bajé Yo no me bajé Papi, yo no me bajé Por cuestiones segundos Yo decía Me quedo Es que es duro Papi, mira Me quedé así Es de hecho Estando en el aeropuerto Decía que va Yo voy para atrás Y perder esa cara que tienes Y conocer a esa mujer que tienes hoy en día Enamorado Mi familia Vale más que todo eso Y seguir ayudando a tu familia Como lo estás haciendo Bueno Jorge Vamos, sí Vamos a tratar Bueno, Jorge Jorge ¿Por qué Me dijiste que el contenido No lo creaste? Porque viste difícil Torear Eduardo Desde Cuba Desde acá Era difícil Y por qué Yo no entiendo Si tú sabes Y por qué Cuando yo te preguntaba Espérate un momento ¿Por qué Cuando yo te preguntaba Y te decía Papi No vamos a hacer más videos Tú me decías Flaco Es complicado Tú allá Y yo aquí Yo te decía Piensa Si tú aquí lo escribías Allá te es más fácil Tú como escritor De tus videos Tú sabes que Es difícil Para mí es difícil Crear un video Con Jorjito Y con la flaca Yo allá logré Un círculo de personajes Yo tenía a Miguel Tenía a Maciel Tenía a Eduardito El loco Tenía A este Que hizo Tenías a Mayito Al amigo De Ernesto Mayito Súper bueno Tenías a Mayoni Que la tiró Pero lo seguías teniendo Y entonces yo alrededor de eso Creaba tremendas tallas Que es a donde yo me sentaba Y yo decía Pero por qué Él me dice eso Si él sigue La gente estaba Sí, sí Yo estaba allá todavía Estaba mi mamá Estaba yo Estaba Duardito el loco Estaba todo el mundo todavía ¿Qué faltaba? Un cámara Que nosotros Nosotros nos vinimos a grabar con cámara Yo tenía el tico Cuando lo vean esto Pero nosotros dábamos con celulares Yo había video que me grababa Yo preguntaba a Miguelito Yo cogí el teléfono Ellos tenían el tico también Y yo buscaba Me acuerdo A Carlito Al Carly Oye un saludo para Carly La Forma Oye Carly La Forma Oye No me acuerdo Que Eduardo Eduardo Cogió gana conmigo el Carly Eduardo tiene una manía Que es ponerle el nombre Y al lado un apodo Y entonces a Carly Es un vecino de él Y le puso Carly La Forma Y un día Carly Lo está llamando por la mañana Pira a jugar pelota Y Maciel se le acerca El flaco a la cara Y dice Papi Te está llamando Carly La Forma Me dijo Y entonces Había un video de Miguel Que yo tenía que coger el teléfono Y si el video era con Carly Decirle Carly Miguel como me grabo No grabate así Carly graba aquí Miguel mira esto Por Whatsapp Normal un video normal Sin mandárselo con buena calidad Miguel dime Ese no es flaco Voy de nuevo Habían 15 videos Hasta que el 16 Se lo mandaba Por documento Con el internet allá Miguel me llamaba 4 de la tarde Y me decía Flaco Y le decía Papi se está enviando Mírame A mí me servía Eduardo allá Me sirve mucho más aquí Pero me servía allá Porque no se perdía Esa cubanía De llegar No se perdía Y te voy a decir Cuando uno llega aquí Uno se llega con la presión De que ahora no van a ser nadie Ahora ya se acabó Y estando tú en Cuba Hicimos videos De millones de revoluciones virales ¿No sientes que se ha perdido La cubanía? Hacer Cambio de peluca Cambio de locaciones Yo no creo hacer Quizá por un punto sí Pero tú tienes que también Ese pasillo De casa de Moacir Imposible grabar En el baño Eduardo lleno de Guasasa Pero hacer aquí Tú tienes la oportunidad De coger y hacer Otro contenido Y irte más ¿Sabes? Como que crecer Dar otro paso ¿Cuánto no pasábamos Nosotros para encontrar Un vestuario? Entonces yo ahí me llamaba La atención Que no siguieras Como que haciendo contenido Entonces ya veo Que hay una intriga aquí De celo Que tenía conmigo No, no, no Pero ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la relación Entre nosotros tres? Aparte de que Que te voy a decir Te digo más ahora Que nunca te lo he dicho No, pero espérate Ay, mi madre Pero déjalo Déjalo hablar Te voy a decir algo Que nunca te he dicho Y no es nada malo No, no, dile también Yo te agradezco muchísimo Cortame esto Mira Yo te agradezco muchísimo Nunca te lo he dicho Nunca te lo he dicho Yo te agradezco muchísimo Tú fuiste que me impulsaste Nos impulsaste a mí A Guardito Fuiste el que me dijiste Oye, fiche a Guardito Guardito la tira dura Y con 10 pesos lo mata Y con una caja de titanes Con 10 dólares Y el planchado Y el planchado No hacía nada Claro que no hacía nada Jugar play en Casa de Rolly Contento que se puso aquel día ¿Te acuerdas? Estábamos fuera de mi casa Y se quitó el cachón Se quitó el cachón Se subió para arriba No trabajaba con más ganas Y por 10 dólares Y ahora no voy a decir Por cuánto No trabajaba Papi, pero espérate Déjame explicarle Te explícame, explícame Que tú te pones a hablar de eso Y la gente piensa Que yo soy un desfocatado Lo piensa La gente lo piensa Mira Yo me puedo ir de fiesta Mira un momento No, no, no No me cortes No me cortes No me cortes Yo me puedo ir de fiesta Y grabar a las 8 de la mañana Sin dormir no me importa Yo estoy grabando Después que termine de grabar Yo voy y me acuesto Yo grabo todos los días Todos los días Cuando hay día Ok Jorge Enfermo Con un yeso Con dolor de muela Como quiera Me demostraste que En un hospital Donde casi nadie Estaba Entonces no me sirve Que te estoy diciendo eso Ok Bueno Te voy a dejar así abierto Para que Ahora me atacan a mí Y te defienden a ti Pero dejen a él Que acaben Tú sabes Cuando te fuiste de Cuba Te atacaban Y me dejaste Tirado Es un tinajón ¿Y dónde estás hoy? ¿Eh? ¿Dónde estás hoy? Aquí ¿Dónde estás? Pero no lo trajiste tú ¿Pero no me trajiste tú? En vez de decirme flaco No, mejor no Si aquí puedes traer Te metes en cana ¿Verdad? Claro Y no valió la amistad Sí, bueno Pero si te traía Si te traía Era una lotería traerlo Porque tú no sabes Si en el primer Esprevo Estaba acabado de llegar aquí Yo no podía traer Eduardo No, espérate Sin papeles Es difícil Cuando yo venía Había la apuesta De que yo no iba a hacer más videos De que yo Él me puso una tarifa Que yo Yo llego en septiembre Y me dice En febrero De él no hace más videos Como mismo aquí Mi hermano Porque uno se da cuenta Aquí los matrimonios De 20 años Se separan Sí, es verdad Es verdad Que se juran El muro eterno En el palacio de los matrimonios En Camagüey Llegan aquí Y en 15 días no están Pero yo soy el flaco, papi Mi hermano Tú y yo conocemos Eduardo Y sabemos No que llora Y sabemos Que como es él Le gusta la calle Ya yo había visto Como era esto aquí Ya yo sabía Y le tengo miedo Que mi gallo llegue aquí Él se ha cogido El culo con la puerta Una pila de veces Ok Me demostraste Ok, buena No, no me la mano Una cosa Hay una cosa aquí La cuestión Cambia Y entonces Tienes que agradecer Que estabas hablando De la agradecimiento Tengo que agradecer Una cosa linda Que me dicen Entonces coño Dímela Tú fuiste el que nos impulsaste Ok, yo me acuerdo de eso ¿Sabes? Y yo te agradezco muchísimo Porque al final Eso Yo mi página Y mis videos Yo los veo Los tengo todos En mi computadora Y eso Ha sido una de las cosas Más grandes Que yo he logrado En mi vida La verdad Y no te gustaría Yo creo que sí Lo más grande Sí tendría que retomarlo La persona Te dice No, retómalo Retómalo No es lo mismo Señores Yo creé El Barrio de Ojito Con Eduardito No nació con Eduardito Pero El Barrio de Ojito Puso el pie Fuerte Si tú lo que hiciste Sin Eduardito Fueron un video Un video Yo tu y Josué El doctor El segundo Fui yo de rango 2000 vistas Eso no sé Pero coño Cuando tú llegaste Al Barrio de Ojito Se marcó un ante Un después En el proyecto Tú sentiste Que yo te robé A Eduardo Que me reprochan Todos los días Que si yo te saqué Yo saqué No, espérate Es que de hecho Yo me sentaba Con Jorge Félix Y escribí los videos ¿Te acuerdas? Tú estás buscando Por las dos partes Eso fue un solo día Que me dijiste Brother Yo no sigo Para escribir Y se va No, no, no No, no No, no No, no Ese 7VT Fue ese Tú un dolor de cabeza aquí Yo voy a dejar Mira el video Eso que es crítico Y cuando me decía Lo mismo Voy a hablar ahora Mira esto Observa Observa Mira Mira Está vacío Mira Por favor Producción Se va a ir el mío Que no se fue la tomadora Mira Cuando tú dejas hacer El video con Josué Yo siento una memoria De eso Está el full de maquillaje Cuando tú dejas hacer El video con Josué La separación de ustedes Fue porque Josué Me dijo que no queríamos No Y que él no se sentaba Contigo Y Duarte No en los videos Yo entonces Me uno contigo Me empiezo A sentar contigo Viste Llega el punto Que yo hacía video contigo Y con Miguelín Y yo vengo Y te digo Papi No puedo De hecho Usted te cuenta Y me dijiste No, no Pero no puedes escribir Él sí podía seguir Saliendo los videos Sí Él actuaba Lo que yo no podía Es que él no escribe Es que yo no escribo Y llegó un momento Que yo me senté Y yo Yo hablo Te debe pasar Yo hablaba Y yo hacía mueca Y mi hermano Me miraba así Me decía Porque yo actuaba Cada cosa que yo escribía Yo la actuaba en mi mente El que escribe te va a entender ¿Entiendes? Sí Y me di cuenta Que con el guardito al lado No iba a poder Desarrollar Y le dije Oye, Alito No te cojas lucha Déjame a mí escribir A mi forma Seguían trabajando Y el día de grabar Él también aportaba Su dicharacha Su cosa Y sus situaciones Su estilo Ah, exacto Que lo hace aún Que lo Lo hace aún En los videos No es que lo hace Entonces Son actores Exacto Tú nunca sentiste Que yo te aparté Del flaco El proyecto En el último momento Que ya yo Digo Ok, voy a No voy a hacer los videos Que es cuando estás aquí Exacto Yo sí siento Que él Para mí no estaba Y entonces Para ti sí estaba Pero coño Estamos tú y yo aquí en Miami Exacto Yo le decía Eduardo esto Eduardo esto Se nos dio un negocio bueno Que fue el único negocio así Que hice cuando llegué No, si para ese negocio Lo hicimos Mira Hicieron el video Que ya fue en el pasillo Hicimos el video Debíamos un live Ay, espérate Que te estaba gustando cuenta Yo no voy a dar cuenta Y le digo Eduardo Eduardo El live Por favor Que era ¿Sabes? Tres boberías Hablarla Y guarachar ahí Entre los dos A las tres de la tarde No, que no puedo Pero era por cosas Mujer y fiesta No, no, no Eso te ha mal contado Y entonces Cuando con Migue 15 videos Pero papi Migue cuando vino Para acá Migue se encargó No, no Si yo opino Mejor estás loco No, no Pero es que no es nada Para publicidad Entonces Cuando Migue vino para acá Cuando Migue vino para acá Migue se encargó De buscar un cámara De buscar ¿Entiendes? Mira, yo llegué aquí Migue no vino aquí Tiró la toalla Exacto Tengo que despertar al flaco Sin embargo Yo te decía a ti Espérate un momento Sin embargo yo te decía a ti Te decía Jorge No hay que dejar de hacer videos Mentira o verdad Yo no quiero dejar de hacer videos Yo siempre se lo dije a él Silencio es muy incómodo No, no Es verdad, es verdad Yo se lo dije Papi, no dejes de hacer videos Invéntala Tú puedes Tú esto Tú dale Tú deluta cru O Lupito No, amigo Se me fue Vamos, bastante Que llevamos 45 minutos Y yo he dicho una Papi, bastante Y yo todos los días Le escribí a Jorge Feli Papi Sin embargo Un video de yo tirándome en una olla Cogí un millón y pico de vistas En tres días Que eso te lo dije Te lo dije que lo hicieras yo La han mandado Dos millones y pico Ok, se lo dije por una historia Aceres, yo llegué aquí Aquí uno sabe que llega Con el peso en la arriba De que este es el cementerio De los artistas Blin Blanc Tú no sabes esa historia No te metas No, que Y gente diciéndote Que no vas a poder No muerten la bronca de ellos No, que no Es que no es bronca No es bronca Más que eso Somos amigos No, no Más que cualquier cosa Somos amigos del mismo barrio Y que venimos Tú sabes de donde venimos Entonces Aceres, yo dije Yo sé que tengo que trabajar en algo Pero yo si Puedo dedicarme a esto Lo voy a hacer Tú vienes enfocado A hacer videos Ok, yo vienes enfocado Lo que yo no hice Yo no sabía Cómo iba a funcionar Yo vienes enfocado A ver qué pasaba A ver qué pasaba Cuando podía sacar el fruto Yo pregunté Mira Jorge Escúchame Yo pregunté Cómo son los videos aquí De uno que llegue por el piso Ok, la renta a un efficiency Y hoy por el video Un efficiency Todavía La renta a un efficiency Vale mil y pico Esto, teléfono Así se empieza Ok, dije Perfecto Con un patrocinador que yo tenga Que me dé para parar el efficiency Yo puedo arrancar Y le volé para arriba A la gente que yo traía de Cuba Ya cuando yo sentí Que yo tenía eso en la mano Dije Ok, ya me puedo dedicar a esto Tú sabes Y entonces No, y que no todos apostaron por ti Tú tocaste fuerte Y empezamos con muy pocos negocios Es normal Porque vienes con la cruda Y que aquí te vas a desaparecer Sí Perfecto Teníamos eso Hermano, gloria a Dios Y gracias a Dios Empecé con ese Y entonces Me fui dando la misma constancia Que empezamos en Cuba Una cosa, otra, otra La otra Y por ahí Vivimos y trabajamos eso ¿Por qué entonces? Tú sentiste como que miedo Decir No voy a poder Dejar la flaca en Cuba También por otro lado Yo estaba presionado Presionado Los que llegamos aquí La mayor parte De los que llegamos aquí Llegamos con una Senda deudaza Yo la llegué también ¿Entiendes? Yo estoy pagando todo No, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero es familiar Yo voy a explicarte Lo de Jorge ¿Qué pasa? Yo me frustré fuga El primer negocio Que era más ratando aquí El primer negocio Que era más ratando aquí Al no saber Como cualquiera le pasa No, no Fueron como de 300 dólares Eso fue una ¿Entiendes? Que eso no lo cobra nadie No, nadie aquí cobra 300 dólares Nadie Eso lo cobraba nosotros en Cuba Eso en Cuba tú lo cobras Por eso la gente Normalmente se anuncia Es que yo ni siquiera Ahora sé cuánto se cobra Te voy a la lugar Cuando terminemos aquí Porque eso es la pregunta Que quiero Piensa Piensa, Jorge Retomar Sabiendo que aquí Tendría que encontrar Sí, pero antes que esa Creo que nos tiene que decir Bueno, ya ustedes dieron Sus motivos de por qué Él sentía Pero ¿Por qué es lo que Te llevo a decir ya? No voy a hacer más videos Y voy a cerrar mi página Llegarte a decir Voy a buscar trabajo Quiero saber en qué estás trabajando Él me hizo decir ya Que yo supe Que ya yo no iba a volver A grabar con Eduardo Sin preguntarle Fue una suposición tu día Ya yo Yo vi Yo vi ya Que él empezó a grabar contigo Full Un celito ahí seguro No, no celo Pero es lo que te digo Todos son ideas De la mente de él Si yo te escribo todos los días Jorge Feli Vamos a hacer videos Jorge Feli Vamos a hacer videos Y él se siente y dice Él lo sintió así No voy a grabar más con Eduardo Son ideas de él Y entonces El barrio de Eduardo Yo lo tengo concebido Con Eduardito Y dije Ok, ya Aquí Me siento mal Porque ahora puede ser Que piensen No, no, no Bueno No, que lo han dicho No, es que me lo dicen Sí Se lo dicen Se lo dicen Yo cargo con todas esas cosas No, igual Yo me sentí súper mal Yo no me gusta deber dinero Y de llegar aquí Con una deuda de 10 mil dólares Que la mía es una tontería Y es deuda dura Me sentía mal Y no me gusta Deber dinero Sin trabajo Ganando lo que ¿Sabes? Dos mil pesos al mes Y de En algún punto dijiste No voy a vivir de esto aquí Exacto Y tengo que cambiar de chip No voy a poder estar aquí Chupándome el dedo Y voy a buscarme un trabajo Normal Y voy a pagar mi deuda Todo bien Y ya yo dije El barrio Ojito Se concebió con Eduardito Una etapa de tu vida Y no lo voy a No voy a Como no voy a volver A trabajar con Eduardito Voy a cerrar el proyecto A grabar con Eduardito Cerrado todo Ok ¿En qué está trabajando Jorge hoy? Hoy por hoy Estoy trabajando en un restaurante En el mall de Brickle ¿Haciendo? ¿De dependiente? ¿De preparación en la cocina? Mi madre así Estaban los cortes digestivos En el restaurante No, estás loco ¿Qué tiempo lleva allá ahí? ¿Qué tiempo lleva? Desde que Año y tres Año y dos meses Algo así Algo así Algo así Algo así Algo así Yo me defiendo Y quisiera Músico albañil Gaslicuado No quiero decir gaslicuado Porque todavía está Que te busco Actor Comediante Ok Si el barrio de Orjito Fue un proyecto Que para ti fue un logro En la vida Sí, claro Una de las mejores cosas Porque para mí El día que yo deje de hacer esto Me voy a deprimir Pero yo que me deprimo De cualquier cosa Me voy a hacer bestial Porque todavía hemos Cuatro, casi cinco años ¿Cuánto tiempo lleva? Por favor ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva cinco y un poco Desde que llegó Te dice cuatro Voy para cinco Cuatro, voy para cinco Con esto arriba Que me ha dado momentos Súper buenos Momentos malos también Pero han sido más buenos Que malos ¿No te gustaría volver a retomar Ese proyecto de Tendría que encontrar Alguien así Tan bueno como Eduardito Ah, porque ya no Cuando no sales tú No Pero Eduardito No va a grabar conmigo ¿Por qué? Pero papi Pero ve, ve, ve No, pero espérate Hay tu problema aquí Que hay que ver ¿Por qué tú tienes la cabeza Que yo no voy a grabar contigo? ¿Qué es lo que te da la seguridad? ¿Estás con la misma seguridad De cuando viniste para acá Y dijiste Voy a dejar de hacer video Porque no voy a grabar más Con Eduardito? Pregúntame Papi, si yo Mira, yo en Cuba Mírame, explícate una cosa Pregúntame La cuenta que tienes que sacar Es que yo en Cuba Hago un accidente Con la cartera Con la cartera partida Pero de la cartera de Manu Sí, la cartera estaba partida La cartera también No, no, no En ese momento no Estaba bien Estaba bien No, ella estaba despuntando Económica La cartera partida La tibia partida Y yo grababa Papi, yo en el hospital Así, mira Papi, ¿te piensas Yo tenía ganas de grabar? Cuando yo estaba pensando Si Yo le decía Yo le decía a mi mamá Cuando yo estaba solo Mi mamá le decía Mami Pregúntale a los doctores Y dime la verdad Si yo no vuelvo a caminar Que me voy a matar aquí Te lo juro No, este es por todo Yo me retiro de un edificio O se quiere hacer algo Mírame, cuando yo Cuando los doctores Cuando se fue con Julián Dime, mami Perdóname, me guindo A menudo Cuando los doctores Me metieron a mí para el salón Que yo vi que ellos se reunieron Y yo los miré Y yo les decía Háblenme claro Y no me hablaban Y se echaban para atrás Y yo decía Yo no camino más a mano Y yo sin caminar Y yo sin caminar Me imagino una caminar ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pero Entonces, papi A mí era muy fácil Llámame y me decían Flaco, vamos a grabar Yo grababa Pregúntale a mí Decía, viene, ¿cómo es? Vuelvo a la pregunta Volverían a trabajar juntos Volverías a grabar Si te está diciendo Frente a ti Que no creo que te estoy diciendo Por nada Papi, yo no te lo digo por nada Yo nunca quise que se acabara Ni el barrio No creo que grabe gratis Porque ya tú sabes Está todo De nosotros, entiende Nada, aquí nadie graba gratis Que aquí es un país capitalista Y se pagan biles Ok, pero está arrancando Jorge Tiene que ser excepción No, no está haciéndola En este podcast Aquí nadie está cobrando todavía No, como mismo se hizo en Cuba ¿No cobramos entonces? ¿No cobramos? Sí, cobramos ¿No hablamos eso? En serio, yo cuando termine Yo aquí voy a hacer una preguntita Hay un tema serio Si hay que meterse aquí seis meses Porque los patrocinadores O lo que sea Todavía están viendo Cómo camina esto Hay que meterse seis meses aquí Por ejemplo No todos son como la borla Dame a responder No todos son como la borla Que confían en nosotros No, que caen la más bonita Y de la tuya Que no la has pagado todavía ¿Eh? Me gusta ¿Pero tienes que decir eso en cámara? Sí, no Me salió solo Coño, papá Mira, no la pago Porque no hace falta pagarla Porque eso está salto Es free Ah, porque le pagan y le regalan Claro, eso es así La borla es así La borla es así La mejor debería Tiene todo Miami Que no se vengan a hacer aquí Lo que andan con hacer lo quirúrgico Por allá Ni lo de Montsenay Por allá Tú es que sabes más de prendas Si quieres comparte una Aprovechamos para decirle Que si quieres comparte Una prenda de oro Tienes que pasar por acá Por la borla debería Envío a todo Estados Unidos Y el boom que está dando ahora Son los nombres personalizados Los dije personalizados Porque los nombres Claro que tienen personalizados Obviamente El nombre es personal Aquí tienes puesto de la vida Y él se puso Eduard 13 ¿Por qué 13? Porque eso iba a decir Déjame explicarte algo Yo tengo 13 Antes de llegar a ser 13 Yo lo tenía tatuado Porque fue tu siempre aspiración Ser un 13 Sí El de niño Cuando llegaron a la escuela Pero si él no era un 13 Mire déjame explicarte Ya no salí del mundo Él es un bebé que 13 Cuando llegó Julián El 13 se fue Salí del mundo Te retiraron Te retiraron No, no Yo estoy sentado Yo me puedo parar mañana Te retiraron No, no te me pares Te me quedas sentado hoy Por favor que le den Un micrófono A la compañera Yo creo que Julián No está aquí bro Oye, hoy una voz Esto termina mal en la casa Sí, no, siempre dije aquí Desde el primer capítulo Que los problemas aquí De esa puerta para allá No se habla Eso es para mí Eso es para mí Para cuando Jorge Te está diciendo Que sí grabaría Yo sé que tienes un trabajo Yo sí grabaría Pero Tienes un trabajo Fijo que no puedes dejar el trabajo Porque tú no sabes Cómo va a arrancar A ti igual te dije Tengo mi día de descanso Tú me llamas Y aquí estoy Sin un peso Pero yo no quisiera Yo qué No, claro Jorge No te voy a pagar Con ella Vamos a caer en eso Claro No puedo pagar un salario más ¿Me entiendes? Tienes a Kevin Que tengo a Ernesto Cobrándole la mitad Pagándole la mitad Y a Kevin Tenemos a Kevin Y todos los días Me dice Vamos a hablar Para decir Me subo el salario Y le estoy subiendo 50 No Y cuando tú le pagas Te escribo tres días ¿Qué volar? ¿Cuántos negocios faltan? Coño papá Y yo ¿Pero qué estás haciendo Con dinero? Te está untando No Mírame Te gustaría empezar Porque Porque vi que la página Tiene No me barro la flaca Te gustaría empezar Con redes nuevas Sabiendo que ahora Se trabaja mucho YouTube El Instagram Y tus redes Te gustaría empezar Ya que él te está diciendo Que sí hacer No es que no me responda Para decirme No sí me gustaría Para que quede aquí Yo sí que me gustaría Ver otra vez el proyecto A mí me Yo extraño grabar bro Yo extraño grabar Te lo juro Yo necesito tener Una cámara en mi cara Tú estás consciente Y yo soy el muchacho Más introvertido Ok Tú estás consciente Que aquí no es como Como estamos en Cuba Que dependíamos Del patrocinio Porque si te monetizaba El canal alguien Tenía que estar alguien de aquí Exacto Y estabas con esa Tú sabes que aquí Tú puedes empezar Monetizando Yo no le he podido Monetizar todavía Tengo que hacerlo No le he monetizado Pero o sea Me gustaría Mi YouTube monetizar Yo tengo mi YouTube todavía Ok Entonces Podemos esperar Que Jorgito Retome otra vez Y sabiendo Que aquí tienes El elenco entero Que te falte Maciel Que te falte eso Papi que mi mamá Está disponible en Cuba Tú lo sabes Y nosotros Quitamos nosotros Me gustaría ver otra vez Ese proyecto Y yo creo que Como yo Mucha gente Infeliz Cuando yo hago una pregunta De que pongo Cuáles son las frases Que más dice este personaje El infeliz Yo me encargué De que eso Se le quedara a la gente En la cabeza Infeliz Infeliz Fue una cosa bonita Más corto de febrero Ahora mismo Yo me siento ¿Sabes cómo yo me siento ahora? ¿Dónde yo estoy ahora mismo? La querida Bajo la mata Almendra Almendra Niño Almendra Yo estoy Yo ahora mismo Yo tengo fotos Como jugábamos Playstation Todo el mundo En mi cuarto Quiere que te digan ¿Dónde yo me siento ahora? Yo estoy En la cocina De la casa Eduardo Con la cita y hierro Esperando todo el mundo Ahí para grabar Siempre No sé si te acuerdas En el patio Había una bandeja De pan tostado Que se tostaba con el sol Mi mamá lo hacía Los mejores panes tostados Que hay en la cita Con el sol Con el sol Si primero lo saca Yo lo probé Yo le decía Este sí El lechón este sí Rico El mejor pan tostado Se tosta con el sol Lo que tú le decías A Maciel Tan pa' ahora Le decían Espérate que hay una nube Claro Espera que te fuera a la nube Mira como te estoy tirando A mi mamá Que mi Mira muchacho Te mando un beso Porque sé que estás viendo Sé que estás viendo Te busca Porque no te lo pierdes Mi mamá compra Mira Mi mamá no le dejaba A nadie en la casa Comerse la mortadella Porque era para Miguel David Yo sé Y me mandaba Flampu Mírame El día que Miguel David Se fue a mi mamá Rajá en Yando Le subió la presión Y todo eso Yo sé Tú estás loco No hay una historia Que más bien no le comienes Tu mamá tiene que estar orgullosa Porque yo te cuido Ahora me cuido Ese es mi mejor agradecimiento Ahí me responde Jorge Entonces vamos a verte otra vez En el proyecto Vamos a verte Cuando quieras No es cuando quieras Estamos en la misma ciudad Pero él dice En un proyecto tuyo Yo no te digo Que yo te invite a grabar Que va a venir Que tiene que ser Yo te digo Que salga de ti Que hagas tu proyecto Los retomes Retomes el proyecto Que lo que cambió Fue la ciudad Y la mentalidad Yo estoy súper abierto A colaborar Pero no te abra papi Ciérrate No te abra Ciérrate A grabar Todo Ya te digo Yo extraño grabarte Extraño 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 Se han atravesado Ernesto Fajado Con Kevin Todavía Todavía Se atraviesa Kevin Todavía 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 Todo eso La verdad Teníamos otro Teníamos otro Yo Claro Yo tenía A Laura La flaca Como salía hoy No salía mañana Al principio Entonces Todas esas cosas lindas Tú no crees que decir Bueno ya Vamos a arrancar otra vez Y empezar el proyecto El barrio Bueno Entonces se llamaría En el barrio Se llama En el street Debería meterle un nombre En inglés El street No lo cambiaría No pero el barrio Está súper bien Es el nombre De lo que yo ¿Te acuerdas Cuando el tema del nombre? Cuando te pregunté Miguel que tal Y iba a ponerle Desequilibrio mental No le quería Voy a decir Desequilibrio mental No Un fumarato ferroso Siempre he querido Encir ese nombre El fumarato ferroso Lo llama la tía Oye Se te queman los chícharos Ay Haz el cuento ese por favor Jorgito en Cuba Estábamos por un video Sentado Y dice Ahora Feli Le está explicando Que yo en el neto No mira Y de momento Me llama mi tía Que está en Estados Unidos Y me dice Que los chícharos Se están quemando Fin del video ¿Cómo te va a llamar Tu tía Si los chícharos Se están quemando En mi mente Sonaba gracioso Tú lo visualizaste En tu mente Esto es un palo Esto es un palo Tú decías Este video va a ser un palo No porque nosotros Nos sentábamos ahí Antes que eso Oye Feli explicaba Y cambiábamos Siempre otras cosas Yo siento que Aquí lo tienes todo Para empezar otra vez Y a mucha gente Le gustaría ver Ese proyecto Ya eso está en tus manos Si retoma o no El primo se lo dice mucho El primo Todos los días El primo Eso ya Si tú sales de aquí Todos los días Llegas a tu casa Ahora te acuestan Ves la almohada No solo mi primo Mucha gente Por Whatsapp Si no lo haces ¿Por qué no quieres? Aquí tienes a Ernesto Que está cobrando más caro Pero yo sé que contigo Va a tener una condición Y es lo que dice Con Ernesto empezamos gratis Ernesto le pasé pagándole 20 dólares Gratis Ernesto me dijo Oye Va para adelante Y cuando enganchemos algo Me paga Sí porque como en economía No Ernesto sí Y en algún momento Cobramos a nosotros Y él mismo dijo Oye Sí porque Verdad Porque él tenía que Vivirse salario Entre ellos dos Tan bello Y ahí va Ernesto Y tú tuviste esa bondad De circo Si la tiene Si la tiene No Para el podcast me dijo Oye Cobolada No Sin dinero empezamos Mentira Sí me lo dijo Ah No de hecho Que cuando yo llegué Ya yo teniendo sponsor Ernesto me dijo No me pagues Teniendo qué Sponsor Bonito Pero es que al principio Eso es tremenda Sí pero papi Que aquí no estamos en Cuba Aquí el día primero Te hacen así Juan La renta No tengo Pero si tú vas a empezar Un proyecto No vas a cobrar No vas a tener Sponsor de primera No es que poca gente Confía en ti Que va a empezar Una cosa Tú verás que ahora Aquí no se anuncia a nadie Tú vas a hacer un tempo Un cuento Aquí un año Un tempo ¿Cómo te dicen tempo? Un tempo Un tempo Un tempo Me equivoqué Igual que tú ahorita Ah pero entonces Tú me rectificaste Yo creo que ha sido Un momento Hacer Hemos pasado bien Se han aclarado muchas cosas Tiene que repetirse Espero que cuando vuelvas A venir aquí Sea ya para Pero bueno Ya se dejó claro No hacer te lo juro Ojalá No Espérate Porque te metí un canal Con él Porque yo sé Que él lo está diciendo A ver por favor Laura Tiene la palabra Sí que feo eso De que me interrumpa siempre No vamos a bajar aquí Ay Dios mío Deja que yo voy a la casa Pongo Netflix Sale la gente Estoy acostado Digo mira Tú sabes lo que más Me molesta Fíjate al nivel Que yo estoy Que esto está duro Le hago una cuenta Regresiva en la mente Y hago cinco Cuatro Te lo juro por Dios Tres Dos Uno Miguel David Que grande soy Lo otro Ya se lo dice Le dice Acabo de hacer una cuenta Regresiva Ahora coge Pone Netflix Sale la gente Tutum Y dice Que feo que tú me interrumpas A mí Adante de tanta gente En el podcast este Compadre ¿Eh? ¿Tú sabes que voy a hablar yo? Mi amor Discúlpame Me la imagino Te voy a escribir Por la madrugada Discúlpame mi amor ¿Qué le iba a decir a Jorge? Si jugamos que a los últimos Atiéndan a todos Venga Que feo Dime mi vida No Quieras dejar claro No, no Jorge Díselo Jorge No, es público Lo que quiero es que ya Ya que está cerrando Porque te vi que ibas a cerrar Sí, porque es una hora y veinte aquí Quizás más Sí Que dejen Una hora Oh No es una hora y veinte ¿De dónde saqué Que es una hora y veinte? Entonces mi sola Tiene cuarenta minutos ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees Eduardo? ¿Siento Ernesto también? No ¿Ya? Dime Ya Bueno Otra vez mi amor Dale dinero Esto es bueno que esto ha sido orgánico Mi amor No se puede Nada que deje claro Que ustedes tienen las mejores relaciones Porque en directas Entrevistas Mensajes Yo pongo un sticker de preguntas Y dicen ¿Qué pasó con Jorge? Están fajados No se llevan ¿Qué es lo que pasa? Es que hablan mucho fanático de Jorge Sí, claro Existen todavía Porque al nivel que hoy por hoy Me pregunten por ti Es que tienes todavía gente Que te siga Yo voy a Palenque Y la gente foto Y yo salgo Salgo del restaurante Estoy una grasa Todo ese guasado Y la gente de foto Oye, oye Y mía A mí me daba Tremenda felicidad Que me reconocieran más Por los videos mía Que siempre me reconocieron más Por tus videos Que por los míos Sí, pero mira Me llamaron del restaurante Que te estáis trabajando Que te estáis robando Las ensaladas Y todo eso No hagas más eso Que hizo aquí una felonía Vamos a hablar de pelotas A ver si va a ser verdad Y ahora jefe Regista la java Y anda Y se va con toda la lechuga Para casa Mi jefe no va a ver esto Es gringo Tu jefe Mexicano Y te dice Pinche este hombre Se lleva con las coulings Mira que a mí me erredó El mexicano Cuando fui a sacarme el carro ¿Te acuerdas? La flaca Dicen No coño Coroné aquí Coroné Si tú fueras el jefe Mexicano Con acento mexicano Y le fueras a revisar A Java A ver que traen Pinche wey Dos Javas Te están levando La lechuga Jorge Problema cero No hay ningún problema Nosotros jugamos Carlos Dutti Todos los días En el Playstation Doy fe Y Doy fe Yuliana fe Doy fe Eh ¿Qué pasa? Mujer que me estás viendo Mujer que me estás viendo Es mejor que tu marido Esté en la casa Jugando Playstation A que esté en la calle O que tenga un gogo O que tenga un gogo En la casa lo tienes controlado Y sabes que cuando lo mire Estás con un mando de play Es un gogo ¿Qué pasa? Es un gogo Eduardo ¡Ay mi madre! Entonces Me suelto Entonces Su marido en casa Con un play No le pelee Comprele un mando Si se le rompe Apóyelo en el watson No haga ruido Cuando gane una partida No haga ruido Cuando está hablando Por el micrófono Se oye todo Fájense Para que le dé vergüenza Y se acabe el juego No dice Yulia Dice Yulia Me van a decir una cosa Exótica Erótica Me van a decir Salen toallas del baño Madre wey Son sacándome Provocándote Y yo aquí ¿Qué quieres? No para decirte algo De la madre En cuera Pero tienes el micrófono Y buscaba Porque ya saben Ya saben como se mutea Yulia Pero lo voy a decir Mira Coge Y lo pone en silencio Y me dice El dolor de muela Hace algo Se le va a podrir El cordón Esa muela Se pudre Delate Cogele Y le digo Yulia Me sale un acceso Se le va a podrir Coño Coño Yulia ¿Qué pasa? ¿Tú le vas a desestresar? Eso hay intento de homicidio No pero eso desestresa Sí Eso desestresa No mira David Deberías ponerlo en práctica Más a menudo Porque siempre estás estresado Tal vez por eso Te siento tanto ¿Eh? Jorge ¿Cómo la pasaste a ser? Me encantó venir aquí la verdad ¿Cómo viste este proyecto Que se va caminando Viento en popa? Súper Súper Espero venir de nuevo Espero con la idea De que armaste tu proyecto ya Con cualquier idea Ojalá que lo hagas Serio Te lo digo de corazón Ojalá que tú me llamas A mí Y hablamos lo que hablamos a él Te pregunto por el nombre Quiero hacer un nuevo proyecto ¿Qué nombre le ponen a Mo? Y te juro que A todos los potenciadores que tengo Que no son muchos Pero son algunos Les voy a hablar de ti Que empezaste a hacer Para que Y te voy a presentar gente Que te pueda ayudar Gracias Qué bonito quedó eso Hasta quedate vacío Sí, pero es verdad Lo voy a hacer Espero que eso pase Flaco, algo que decirle En cámara Hacer de nada Estamos aquí Cuando quieras arrancar Tú tienes mi número Porque tiene una cosa Que tú no quieres hablar con él De nada Sí, es que él tiene El problema es chiquitico Trauma, es mongólico Imagínate Ay, Dios mío Con las palabras Laura tiene a Jorge Al lado que decirle Después de tanto tiempo Que sin una tertulia Así con él No, yo sí Yo le doy todo el ánimo del mundo Para que empiece Me sueltas Ese Jorge Ese Jorge Yo le doy todo el ánimo del mundo Porque de verdad que No vale la pena dejar ese proyecto Que tenía tantos seguidores Tanta buena vida Y que hay tantas cosas Que agradecerle No, y que hablando De las redes sociales Como negocios Lo tiene que hacer ahora ya Este es el momento Yo creo que debería arrancar Así que Sí, a serio Y más ahora Están saliendo una Están saliendo una pila Y tú le vas a pasar por arriba Por al lado Óyeme Nada Fue un nuevo capítulo De podcast ¿Qué? Para decirle el nombre tú ¡Del Tulia! ¿Qué? 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 ¿De la vida? ¡Del Tulia! ¡Río! ¡Río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buey, frito, puse pes de lata! Yo, solo que me pide la flaca Verónica ¡Buey, mía, el himno de vida! ¡Ya va a empezarte la vida! ¡Ah!